Siempre se puede bajar de 583 millones de pesos. La idea es seguir trabajando en la diversificación de las matrículas sociales, en agregar más valores, en economía, en conectar más diferencias, en abordar nuevos centros de los Unidos. Y con ello estamos esperando que los vientos políticos y económicos del país en los próximos cuatro años sean más favorables a la gestión de la industria que lo que fueron con los años anteriores. En ese aspecto, el gobernador y el ministro del Ministerio ha iniciado y desarrollado vínculos y es importante con la empresa que se tiene y que se sabe tomar como va a ser la provincia de Misiones y bueno, son cuestiones que habrá que retomar en el mejor ámbito. Así que bueno, el trabajo que se viene es largo, pero creo que lo hecho en estos cuatro años permite citar unas vallas y modificar. ¿O sea que las líneas políticas del último año se van a mantener? En cuanto al Ministerio de Industria, en cuanto a mi percepción personal, yo conservo los lineamientos de los que hemos venido trabajando. la Constitución Política, el Gobernador y bueno, la República y el Deputado tendrán que resolver si concuerda con esos lineamientos políticos que luego no darán o darán a quien correspondan las indicaciones políticas que sean pertinentes.